Muy buenas tardes. Soy Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la dirección de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a esta conferencia en línea que ofrecemos en el marco de la iniciativa UCAP al aire. Esta actividad es organizada por el programa de especialización en derecho del trabajo. La especialización en derecho del trabajo es un posgrado de régimen semestral dirigido a abogados, industriólogos, licenciados en administración de recursos humanos y profesionales en carreras afines interesados en ampliar y profundizar sus conocimientos y destrezas en este interesante campo del saber jurídico. Nos invitamos a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be, donde conseguirán toda la información necesaria sobre el programa, así como los requisitos y trámites para su postulación. El proceso de preinscripciones para nuevos ingresos estará abierto hasta el 31 de julio de este año. Hoy nos acompaña el profesor Jair de Freitas, quien nos hablará sobre los retos para el derecho del trabajo en la nueva normalidad. Jair de Freitas es industriólogo, abogado cum laude y especialista en derecho del trabajo suma cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello y doctorando en derecho en la Universidad Central de Venezuela. Es profesor de derecho del trabajo en pre y posgrado de nuestra universidad y columnista para el nacional y la patilla, con múltiples ensayos académicos publicados en revistas arbitradas, obras colectivas y autor del libro Derecho a la Intimidad como límite del poder de control y vigilancia del patrono. Es director del lab labor y uno de los profesores ancla de nuestra especialización en derecho del trabajo. En nombre de la facultad de derecho y de su dirección de posgrado, agradecemos al profesor Jair de Freitas por este valioso apoyo académico. Esta sesión tendrá una duración aproximada de una hora. En un primer espacio, el profesor de Freitas nos presentará su análisis y posteriormente responderá sus preguntas y comentarios. Para esta dinámica final, les agradecemos que por favor formulen sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación. Esto nos permitirá atender sus interrogantes de manera más eficiente. Agradecemos su asistencia y esperamos que la actividad les sea de provecho. Profesor. Muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias a Luis Pompilio, a la Universidad Católica Andrés Bello, también muchísimas gracias a la doctora Ana María Aguario y también a la doctora Minosca, que siempre están de alguna forma proponiendo este tipo de iniciativas que tienen por objeto hacer exámenes en profundidad de aspectos relevantes de tópicos jurídicos en las distintas ramas del derecho y que fundamentalmente tienen como propósito estimular el debate, así como también el análisis y un poco también todo lo que tiene que ver la disertación jurídica en torno a distintas instituciones que cobran una relevancia muy importante dentro de lo que es el análisis del contexto, tanto local como internacional, en materia de las relaciones jurídicas. En el caso particular de la sesión que vamos a abordar durante la tarde de hoy, es fundamentalmente asociado al tema del derecho del trabajo, en un tópico que es absolutamente impostergable dentro de lo que tiene que ver con el análisis de la ciencia jurídica y que de alguna forma pues tiene como un sentido fundamental para lo que va a ser el futuro de esta rama del derecho, muy especialmente a partir de dos grandes situaciones. Por una parte el tema de la transformación digital, la nueva llamada revolución industrial y todo lo que esto implica desde el punto de vista del análisis de contexto y análisis jurídico, pero también un tema que creo que es bastante importante y propio para este tipo de exámenes, tiene que ver también con el tema de la pandemia y cómo esto ha venido transformando y al mismo tiempo acelerando algunos cambios que ya se esperaba se iban a producir, pero que a raíz de esta situación, de fenómeno global, viene trayendo una serie de implicaciones en el ámbito, en distintos ámbitos, por supuesto, en el que nosotros nos corresponde examinar durante la tarde de hoy en esta sesión, es fundamentalmente sobre el tema del derecho del trabajo. No sé si hay forma de compartir la pantalla o si Luis nos va a apoyar con eso, porque no lo identifico aquí en este momento en el chat como una opción posible, pero si Luis, si tienes al alcance la presentación que utilizamos, que te pedí, sería bueno porque no identifico en este momento cómo ubicarla. Muchísimas gracias Luis, ya está, ya está al punto en eso. Gracias Luis. Fíjense, un poco, un poco para, para ya ir entonces abordando de manera específica lo que nos corresponde. Tratar durante la sesión de hoy, estamos revisando y fundamentalmente atendiendo al tema de los retos para el derecho del trabajo en la nueva normalidad. Como ustedes conocen, pues esta es una expresión que se utilizó, iniciado el tema de la pandemia, que afectó de manera trascendental el curso del normal desenvolvimiento, de la cotidianidad de todos los seres humanos en los distintos países. Y pues, digamos, esta terminología refiere un poco a cómo va a ser el retorno, una vez concluido los impactos directos, inmediatos de este tema que implicó el confinamiento de las personas sin permitirles desarrollar sus actividades habituales. Y esto, desde luego, pues se popularizó como expresión para referir a ese momento a posteriori superado el fenómeno del COVID-19. Entonces, un poco lo que vamos a analizar durante la sesión de hoy, en el temario, que vamos a ver a continuación en la siguiente lámina, son cinco o seis tópicos que están fundamentalmente orientados a abrir el debate respecto de, y creo que es la parte más imponente de esto, qué tipo de respuesta acaba de esperar a futuro por parte del derecho del trabajo como rama de la ciencia jurídica, que tiene como propósito instrumentar las relaciones laborales. Fundamentalmente, en esta sesión, creo que uno de los temas que hay que abordar es el tema de la deconstrucción del derecho del trabajo y explorar si estamos o no verdaderamente ante una nueva etapa. Luego, pues, recapitular el tema en torno a lo que tiene que ver con el cambio, o los cambios del proceso productivo, fundamentalmente porque en estos temas de los cambios, y creo que ahí es donde, de alguna manera, siempre se espera que el derecho laboral acompañe. Sin embargo, un término que yo utilizo mucho para referir a esta situación es la dinamicidad evolutiva, es decir, que son cambios cada vez más acelerados en torno a las formas de prestación de servicio, y donde el derecho laboral no puede muchas veces seguir el ritmo, y entonces, pues, desde luego caemos en una situación, en un circuito, donde las instituciones jurídicas que están normadas en los distintos países presentan insuficiencias y no alcanza a estirar de forma interpretativa todas esas instituciones para dar respuestas a estos fenómenos, y luego, pues, obviamente, esto va a requerir de un planteamiento mucho más profundo que ahora además se acentúa con esta doble variable, por una parte el tema de la transformación digital, que acompañó, digamos, todo lo que tiene que ver con los últimos 5, 7 años, todo el fenómeno de las razones de trabajo, a lo cual ahora obviamente se suma una variable que tradujo esto en una situación exponencial como lo fue el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, es el tema de la nueva revolución industrial, qué incidencia va a tener esa nueva revolución industrial sobre lo normativo, cómo impacta el tema del COVID-19 y esta nueva normalidad, a esos cambios que ya se venían esperando, y fundamentalmente aquí en el epicentro ya, ahora sí, de la presentación de la sesión de hoy, el tema en torno a los retos que ellos constituyen para el derecho del trabajo y cómo lograr la protección del más débil en esta nueva era, y en esos retos, pues, obviamente, el derecho del trabajo tiene que hacerse, una serie de planteamientos, en virtud de los cuales, pues, vamos a ir a un escenario en el que vamos a, forzosamente, y no quiero adelantar la presentación, tener que plantearnos cambios de forma trascendental, para los cuales es preciso echar mano a los principios del derecho laboral. Es un referente necesario por distintas variables, vamos a ver cuáles son esas variables, y, por último, unas conclusiones, algunas conclusiones que quiero hacer a partir de dos citas, de dos muy importantes figuras, desde el punto de vista del manejo de las relaciones de trabajo, ambas de la Organización Internacional del Trabajo, que han dicho cosas recientes, absolutamente importantes, trascendentes, consecuencia de análisis muy, muy sesudos, y que vale la pena tomar, si bien, obviamente, está extraído el contexto, porque es un cita, al final del día, pues, involucra toda una serie de reflexiones últimas en torno a lo que podría decantar en una situación muy importante para el futuro de esta rama jurídica. Bien, si esto es así, entonces comencemos con la primera lámina que está asociada al tema de los cambios en el proceso productivo. El tema del derecho laboral, decían dos importantes autores franceses, Camerling y Lyon Caim, que está circunscrito que el derecho laboral se debe al comportamiento de las variables económicas. En específico, la cita señala que el derecho laboral tributa de la variable económica y, por lo tanto, no puede permanecer disociado de esa realidad, porque esa realidad es la que le va a dar variables de contexto para su respectiva instrumentación. Por supuesto que, a lo largo de la historia, el fenómeno del derecho laboral viene, de alguna forma, marcando una pauta, si se quiere, importante, porque tras su nacimiento, lo más importante que ha hecho esta disciplina, esta rama del derecho, fue precisamente lograr instrumentar las relaciones de trabajo por cuenta ajena y bajo dependencia de otro. No siempre bajo las mismas características o atributos, por supuesto, el derecho laboral es consecuencia, entre otras cosas, de la revolución industrial y la transformación del proceso productivo que implicó precisamente ese cambio entre lo que tenía que ver con la forma de elaborar productos en el estadio anterior y lo que significa el nacimiento de estas grandes empresas. Entonces, no, no, todavía la lámina anterior, por favor. Gracias. Entonces, dentro de esta circunstancia, esto que marcó el origen del derecho laboral en su momento, significó, por supuesto, una instrumentación de las relaciones de trabajo que se dieron bajo ese contexto en donde había una persona que prestaba servicio para otro señor que era el dueño de los medios de producción, que organizaba los factores productivos, que determinaba cuáles eran las funciones, que de alguna forma instrumentaba todo su poder de control o vigilancia de esas actividades y finalmente ejercía, además, facultades sancionatorias en caso de terminar los incumplimientos sobre la materia. Pero, y es quizás la parte que creo que es importante resaltar, obviamente, esas relaciones de trabajo van evolucionando en el tiempo, van marcando una pauta distintiva, van transformándose esos procesos productivos, van dándose nuevas realidades que son consecuencias de estos nuevos esquemas económicos y el derecho laboral comienza, entonces, a moverse también de forma bastante dinámica para acompañar la instrumentación y la protección dentro de lo que es sujeto, esto como rama del derecho, de esas relaciones que está llamado a tutelar. Con el horario de lo anterior, entonces, empieza a, de alguna forma, producirse en los distintos regímenes jurídicos, una suerte de periodización del derecho laboral, lo que de alguna forma permite que, visto en el tiempo, se pueda llevar a cabo un análisis de construcción, es decir, de deshacer analíticamente lo que ha venido siendo el comportamiento del derecho laboral para darle una nueva estructura y volver a articular en torno a las nuevas variables de contexto lo que debe ser esa disciplina jurídica y su comportamiento para poder llevar a cabo su fin, el fin al cual está llamado. Entonces, esto nos lleva a la pregunta que es lo que, de alguna forma, está enmarcado en este planteamiento respecto de si estamos o no en una nueva etapa para el derecho del trabajo. Es decir, si lo que está ocurriendo hoy con el horario de la pandemia, con el horario de la transformación digital, es o no, sin duda, una circunstancia que de alguna manera amerita que se produzca un rompimiento estructural de lo que ha sido el derecho laboral y en aras de resguardar todo lo que es el objeto de esta disciplina jurídica entonces proceder a una nueva articulación, a una nueva estructura que, respetando, obviamente, esos principios del derecho al trabajo, respetando, por supuesto, los fines del derecho al trabajo, respetando la autonomía de esta rama del derecho, entonces, dé paso a una nueva fórmula de instrumentación de la región del trabajo. Entonces, ahora sí, en la lámina siguiente, podemos entonces nosotros hacernos el planteamiento de rigor, es decir, cambio de proceso productivo que el derecho laboral tradicional no puede continuar, digamos, respondiendo, dando una respuesta efectiva porque no está diseñado para esa situación. es decir, un derecho laboral que nace derivado de una revolución industrial que maneja un esquema de producción fabril bajo un esquema fordista o incluso postfordista, se presentan nuevos escenarios derivados de las transformaciones en los procesos productivos que no puede acompañar. Y por eso la pregunta, ¿responde el andamiaje jurídico laboral a las nuevas formas de prestación de servicios? Esa es la primera gran inquietud que puede hacerse bien desde el derecho local, bien desde el derecho extranjero, bien inclusive desde las normas internacionales del trabajo. Y, por supuesto, esta evolución que quizá en algún punto no digamos fue estancado, sino que digamos su velocidad no era tan vertiginosa, ahora se presenta en un gran dilema porque hay una dinamicidad evolutiva que está retando en tiempos y circunstancias a nuestra rama del derecho y que de una forma deja a la vista que estamos ante una situación de insuficiencia para dar respuesta a situaciones que no estaban previstas originalmente en un ordenamiento jurídico que demandan solución por parte del Estado pero que al mismo tiempo denotan que no es posible, no es viable que por la vía de la interpretación se continúe dilatando esa institución jurídica originalmente concebida para dar respuesta a una realidad que si bien requiere una respuesta también es una realidad que responde a unos cambios de proceso productivo que ni siquiera estaban planteados para el momento en el cual se concibió la normativa. Eso fundamentalmente es digamos el epicentro del planteamiento a vida cuenta toda esta apretada síntesis de lo que fue digamos algún factor a lo cual estuvo asociado el origen del derecho laboral y que desde luego nos coloca en una perspectiva bastante retadora porque si la respuesta es que el actual régimen jurídico si permite dar respuesta a los nuevos problemas de digamos que se están presentando derivados de las transformaciones en los procesos productivos entonces la respuesta es no hay que hacer ningún cambio normativo sino que lo único que hay que hacer es continuar por el sendero de la reinterpretación y revitalización por vía de en este caso jurisprudencial pero si el punto está en que no existe posibilidad de seguir estirando y esa es la vertiente en la cual yo fervientemente estoy inscrito no puede continuar estirándose el derecho laboral actual y me refiero no solamente al caso venezolano sino a la mayoría de los países de traición de derecho romanista del derecho de civil law del derecho escrito no puede continuarse estirando en la mayoría de estos países las instituciones existentes para dar respuesta a los nuevos problemas que están surgiendo se requiere una reinterpretación se requiere una reelaboración del derecho se requiere una reconsideración de cómo debe ser ese andamiaje protector que está circunscrito al ámbito de las relaciones de trabajo y esto por supuesto entonces nos lleva a lo que quiero plantear que es la lámina siguiente en la que de alguna manera viene viene a traer aquí a colación donde estuvo el tema que de alguna forma termina dinamitando una estructura que si bien es bastante robusta tiene y va a continuar siendo robusta da cuenta pues de la imposibilidad de poder presentar una respuesta que sea absoluta para el nacimiento para la continuidad de un derecho laboral que nació en un contexto completamente diferente entonces aquí quiero hacer mención de cuatro aspectos que giran en torno a esta llamada nueva revolución industrial también dicha revolución industrial 4.0 y que tiene obvia una incidencia en el tema normativo en primer lugar el tema del teletrabajo teletrabajo no es un fenómeno nuevo teletrabajo es un fenómeno que tiene rato implementándose en la historia de la humanidad el teletrabajo de hecho incluso existen aportes doctrinarios que ya casi digamos son clásicos dentro de lo que es la revisión del punto de vista de lo jurídico laboral pero lo que sí es verdad es que el teletrabajo ha recibido un impulso notorio derivado del tema del coronavirus del COVID-19 porque obviamente al haber un confinamiento esto las formas de prestación de servicios tradicionales es decir lo que era el trabajo presencial no podía continuar desarrollándose y al no poder continuar desarrollándose la necesidad de darle continuidad al proceso productivo bien por adaptación o bien por reingeniería de proceso termina decantando en buscar fórmulas de prestación de servicio a distancia y entre ellas obviamente figura el teletrabajo en distintas modalidades el profesor Humberto Villasmil escribe un artículo bastante interesante sobre ello para la organización internacional del trabajo el cual sugiero obviamente pero ya había un aporte ordinario muy temprano dentro de la doctrina local y también de la doctrina internacional entonces este es un factor que desde luego en una transformación digital y de cómo esto afecta o no los esquemas productivos pues por supuesto gana notoriedad comienza entonces a hacerse mucho más de común uso el uso de herramientas electrónicas pero también de la tecnología de información y de comunicación para permitir obviamente darle continuidad a ese proceso productivo por segundo lugar esta tecnología de información y comunicación que ya viene afectando el esquema de las formas tradicionales de prestación de servicio comienzan a generar o a ser visible algo que se teme que es un efecto esperado pero que obviamente bien manejado no tiene por qué ser un problema tampoco que es el tema de las secuelas que esto va a traer en el ámbito de la administración de talento humano porque en primer lugar el uso de la tecnología de información y comunicación todo lo que es el tema del manejo de estas TIC va a llevar a un tema de aceleración de la obsolescencia profesional es decir si en algún momento alguna persona pensó que iba a dedicar su vida profesional a un desarrollo específico de una profesión esto es algo que hoy se ve muy comprometido en el mediano y largo plazo porque fundamentalmente lo que se espera es un cambio es una modificación es un acortamiento de la vigencia en cuanto de las competencias que este profesional puede tener o no para llevar a cabo una carrera específica no se trata como se pensaba quizás hace años que alguien que estudiaba un título universitario tenía que luego revitalizar esto a través de algún estudio de un posgrado o digamos un continuo desarrollo se trata que la actividad a la que se dedica una persona muy probablemente dentro de 4 o 5 años pueda ser sustituida y por lo tanto no, seguimos la lámina anterior gracias puede ser sustituida y el ser sustituida implica necesariamente que esta persona tenga ciertas competencias porque se va a exigir por parte de los sujetos fundamentalmente que tenga una capacidad de autogestión una capacidad de adaptación es decir temas que ya no están asociados solamente al tema de la competencia técnica sino también de las competencias actitudinales más allá de las competencias tradicionales como por ejemplo su capacidad para trabajo en equipo pero ahora se va a exigir que esta persona diga mira yo puedo mutar y dejar de hacer este tipo de procesos y puedo dedicarme a hacer estas otras nuevas cosas también que en este grado de desarrollo de las TIC aún requieren que los seres humanos nos ocupemos de ello entonces esto que es una situación bien importante y que va a ir cobrando vigencia conforme vaya avanzando el tiempo entonces coloca el tema de una de una gran obsolescencia de punto de vista profesional a todas las personas que están hoy en población económicamente activa y que tenían o albergaban la esperanza de dedicarse todo el tiempo a hacer una misma actividad pero en tercer lugar el tema de la autonomía es decir derivado de la transformación digital comienza entonces a proliferar nuevas formas de prestación de servicios que de alguna forma aspiran ser autónomas aspiran ser independientes y por lo tanto quedarían fuera del ámbito de tutela del derecho laboral y esto es un fenómeno verdaderamente preocupante porque estaría colocando a estos individuos en una situación de desprotección del punto de vista social y por lo tanto allí entonces comienza a jugar un factor de crisis un elemento trascendental en cómo debe o no reinventarse el derecho laboral para que atendiendo al tema del trabajo al tema de las TICS al tema de la transformación digital a las evoluciones cada vez más dinámicas de los procesos productivos empezar a dar respuestas efectivas porque en cuarto lugar tenemos una situación transfronteriza es decir prestaciones de servicios que van a ser desarrolladas por encima de una frontera territorial en unas condiciones que más allá de globalización creo yo el término también cabría aquí que lo utiliza la doctora Tamara Adrián el de la giganto economía para de alguna forma significar lo que son los nuevos estos fenómenos organizacionales que trascienden en su operatividad a un territorio específico y por lo tanto a través del uso de la tecnología de información y comunicación comienzan a tejer redes que perfectamente podrían estar bajo la tutela de un nuevo derecho laboral pero que bajo la configuración de la actual circunstancia reciben una respuesta que no es del todo eficaz la organización internacional de trabajo en ese sentido está recomendando que se administre esa tecnología en favor del trabajo es decir a través del uso de una inteligencia artificial en la cual exista control humano en donde las decisiones definitivas que afecten el trabajo sean tomadas por personas y no por inteligencia artificial fundamentalmente eso dentro de muchas cosas que está atendiendo la OIT que obviamente tiene unos objetivos bastante importantes y avances desde el punto de vista teórico muy significativos sobre esta materia nos coloca en esta circunstancia en la que están conscientes de lo que implica toda esta transformación del proceso productivo pero también con unos retos simultáneos que están asociados al tema del trabajo decente al tema del salario justo a la erradicación de la pobreza el tema de la erradicación del trabajo infantil el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores es decir a un abanico de aspectos que de alguna forma están orientados hacia donde debe encaminarse el derecho del trabajo del futuro ahora en la lámina siguiente y ahora sí tenemos por supuesto continuar en esta exploración ya en el punto concreto que tiene que ver con la exposición de la sesión de hoy en identificar cuáles son los retos que este contexto que estamos describiendo plantea para el derecho del trabajo y yo he tratado de en muy apretada síntesis identificar cuatro grandes ramas en las cuales estos por supuesto son temas muchísimo más profundos cada uno de estos retos podría ameritar ciclos de conferencias con verdadero digamos análisis a profundidad más que de un carácter descriptivo y donde podría haber un panel múltiple de expertos para poder hacer debate respecto de en qué se traduce cada una de estas líneas pero yo diría que en muy apretada síntesis hay cuatro grandes puntos que son precisos a atender en primer lugar el tema de regular de manera efectiva las nuevas realidades muy especialmente las que se derivan de la transformación digital y la nueva normalidad porque lo que tenemos en este momento es un derecho laboral no quiero decir tradicional porque no necesariamente es lo que está ocurriendo en todas las latitudes pero digamos tenemos un derecho laboral que fue concebido para una realidad distinta de la actual y esta es una realidad que promete tener vigencia corta y pasar a una aceleración por eso le hablo de dinamicidad evolutiva y que en definitiva lo que va a conllevar y que es parte de lo que de alguna forma uno tiene que examinar en todos estos planteamientos va a significar que la vigencia de la respuesta del derecho del trabajo para cerrar esa brecha entre la realidad y la normativa es una vigencia más corta los tiempos de respuesta son mucho más cortos y por eso quizás y esa conclusión que está allá abajo que dice que el derecho laboral no puede seguir llegando tarde a la cita es decir ya no hay el mismo espacio para madurar una respuesta porque esa respuesta a esa realidad va a vivir como consecuencia fundamental que va a llegar tarde porque cuando se produzca lo más probable es que ya la realidad haya mutado de tal manera que ese derecho laboral está dando una solución que ya no es eficaz a las nuevas circunstancias en segundo lugar un tema que he sostenido ya de hace bastantes años ya no de ahora es que el derecho laboral debe delimitar el alcance de la tutela en materia de razones de trabajo esto tiene que ver con cuál es la finalidad de esta protección a qué sujeto debe proteger en qué grado debe darse esa protección cuál es el enlace de ese matrimonio con los derechos fundamentales y la teoría de los derechos fundamentales que ha generado un círculo virtuoso del punto de vista de la interpretación y de la cual el derecho laboral se ha nutrido de manera favorable entonces estas cosas que están detrás de los planteamientos porque en el fondo son las que conllevan a tomar decisiones fundamentales relativas al tema de la instrumentación de un nuevo esquema de relaciones de trabajo sin duda tienen que ser delineadas es decir merece la misma tutela y siempre coloco este ejemplo por lo didáctico una persona en donde predomina el trabajo manual antes que el intelectual respecto de un señor que puede ser presidente de una corporación multinacional entonces la pregunta si la respuesta es que no y yo creo que la respuesta es que no creo que el primer sujeto merece una mayor tutela por parte del Estado Social entonces pues debe haber una gradación de cuál es la protección debe haber una finalidad de esa protección completamente bien definida y además debe haber un rescate un rescate de digamos de todo lo que tiene que ver con las distintas instituciones de derecho de trabajo que deben transformarse a la luz de estos nuevos acontecimientos y procurar una respuesta que sea verdaderamente efectiva no una respuesta que simplemente vaya a ciegas bajo el principio de progresividad a terminar de ahogar cualquier tipo de experimento de transformación porque al final del día lo único que va a terminar es incentivando un camino como el que hasta ahora se ha tenido en el cual se avizora como no sostenible en el tiempo una instrumentación rígida una instrumentación anacrónica que de alguna manera no está resolviendo una realidad histórica sino que está tratando de estirar una institución concebida una realidad que fue modificada y que no permite que la respuesta sea eficaz como debe ser entonces el alcance de esa tutela es muy importante que se diseñe y que obviamente se delimite y yo diría que adicionalmente a todo lo que acabamos de mencionar tendríamos dos factores más hay que diseñar e implementar mecanismos efectivos que eviten la evasión del ámbito de aplicación del derecho al trabajo hay una continua lucha entre el derecho laboral que trata de tutelar las relaciones de trabajo y una instrumentación que se ve aplacada por experimentos digamos del punto de vista de ensayos de nuevas fórmulas de proceso productivo que se ocupan de armar todo un tinglado para tratar de eludir las consideraciones tutelares y lo que implica del punto de vista patrimonial ese cobijo por parte de esta rama del derecho entonces el derecho laboral tiene que ser mucho más hábil para no dejar solamente en camino de una interpretación judicial lo que puede ser la respuesta que termine favoreciendo o perjudicando a una persona que presta servicios muy probablemente por una relación que debe ser tutelada en el ámbito del derecho al trabajo pero que está sometido a lo que es el análisis de ese operador jurídico y finalmente el robustecer el sistema jurídico de tal manera que permita una rápida y eficaz evolución del derecho laboral con miras a cerrar efectivamente y mantener lo más cerrada posible esa brecha derivada de esa dinamicidad evolutiva es decir entiéndase no podemos concebir una normativa bajo un esquema tradicional de configuración creo que hay que abrir paso a que el derecho laboral incorpore como en el caso venezolano fue el tema de la jurisprudencia como fuente de derecho laboral en el artículo 16 de nuestra ley orgánica del trabajo pero también que permita que la dinámica de ese derecho laboral de alguna forma de respuesta a transformaciones que cada vez van a ser más aceleradas y que no necesariamente van a permitir que se pueda llevar a cabo el tradicional procedimiento de elaboración de las leyes es decir tendría que eficazmente diseñarse un mecanismo desde el derecho laboral que permita dar sin estirar una institución existente poder generar y encauzar para mantener esa brecha lo más cerrada posible entre una y otras situaciones tanto en los hechos como en lo que es la respuesta jurídica ahora sí en la lámina siguiente viene el tema entonces de cómo lograr el cumplimiento de estos retos en mi criterio esto obviamente va a significar volver a los principios del derecho laboral los principios del derecho laboral son en mi entender el referente necesario para poder construir un nuevo derecho del trabajo uno puede como aparece en la imagen mirar al horizonte pero se está mirando a ese horizonte pensando en el futuro de en este caso una disciplina jurídica pero el instrumento que se utiliza para mirar al horizonte va a terminar siendo ese sólido fundamento que en este caso no son los binoculares sino los principios del derecho del trabajo los principios del derecho del trabajo son en primer orden la brújula orientadora de nuestra rama jurídica es este fundamento que permite hacer interpretaciones de esas instituciones jurídicas más allá del momento preciso en el cual fueron concebidos de alguna forma orbitan alrededor de la autonomía del derecho laboral tenemos unos métodos de interpretación propios entre los cuales obviamente hay digamos un epicentro que está asociado al tema de los principios pero además hay que redimensionar estos principios porque no pueden verse como esos principios que necesitaban proteger a aquel trabajador de la cuestión social de la llamada revolución industrial es decir ya aquí el problema no es el niño trabajando en las canteras de la mina obviamente hay un tema de erradicación de trabajo infantil pero lo que quiero decir no es el mismo tema de una persona que vende su fuerza de trabajo sin ningún tipo de tutelaje que lo que percibe como ingreso consecuencias a prestación de servicios no le permitía garantizar su existencia mucho menos la de los miembros de su familia ya el fenómeno no orbita en cuanto a la protección indispensable en materia de seguridad de salud laboral porque hay normativas muy importantes desarrolladas sobre esto tanto en las normas internacionales del trabajo como en los distintos regímenes jurídicos que por supuesto deben ser profundizadas analizadas revitalizadas pero ya existen es decir ya no es este estado de crudeza en el que hay un socio donde no había ningún tipo de libertad jurídica en el grupo de tutela que requiere el sujeto lo hemos dicho en dos láminas atrás es un muy distinto que deben ir a una redimensión ya no puede ser una intangibilidad interpretada en términos absolutos ya ese principio de progresividad no debe ser infinito debe encontrar un equilibrio de intereses en el cual se garantiza el funcionamiento bien de esa fuente de trabajo se garantiza obviamente la viabilidad económica para que de alguna forma continuar desarrollando una protección en el ámbito que no implique un ejercicio absoluto que se traduzca en la supresión de un actor laboral por el otro entonces aquí debe venir entonces una reinterpretación del derecho al trabajo yo he insistido en esto en un ensayo que tiene por nombre el tema de los principios del derecho al trabajo como fundamento para el nuevo esquema jurídico de las relaciones laborales y que fue publicado en la obra colectiva desarrollada por el doctor César Augusto Carvallo recientemente presentado en el Palacio Academia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia con pila 10 ensayos y mi punto importante y más destacado está en esta cita es imperativo someterlos a una nueva y audaz rehabilitadora perdón rehabilitadora interpretación que lo haga compatible sí con sus raíces con sus fines pero mucho más importante aún con las nuevas realidades y las perspectivas futuras a las que está llamado a instrumentar el derecho al trabajo finalmente y ahora sí ya para concluir en la lámina siguiente quedan una o dos láminas una lámina lo que quería cerrar más allá de lo evidente que es el tema de lo que uno puede de alguna forma denotar como consecuencia inmediata de lo que es la transformación digital o lo que tiene que ver con el tema de la pandemia estamos en un escenario que pone en crisis al derecho al trabajo lo reta dicho en tiempo y circunstancia hay un fenómeno de la pandemia sobre este particular en mayo Guy Riber el director de la Organización Internacional del Trabajo decía que esto no obviamente tiene nada de tranquilizador es algo que nadie sabe explicar ni en qué se va a traducir exactamente esta nueva nota que pareciera que las limitaciones de las pandemias van a ser quienes marquen la pauta y no la elección o la preferencia de las personas pero en todo caso en todo caso y a través del observatorio de la Organización Internacional del Trabajo que ya tiene cinco ediciones pues se han ocupado de atender de este tipo de digamos de medir cuál es el impacto que ha traído la pandemia y dentro de todo canalizar los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo como saben que más lucha sin cartel sin tregua de lo que es el tema de la disminución de la tasa de desempleo a nivel mundial que vive está el tema del desempleo juvenil que es la inserción laboral de las personas de cierta edad de edad avanzada está la limitante del tema del trabajo decente la verdadera tutela del derecho laboral la efectiva protección del derecho laboral el manejo de los derechos fundamentales de los trabajadores que en distintos países han tenido de alguna forma digamos respuestas más o menos consolas pero el doctor Humberto Villasmil venezolano de excepción excelente laboralista y además miembro de la Organización Internacional del Trabajo funcionario de la Organización Internacional del Trabajo publica a propósito del tema del teletrabajo haciendo un examen de distintos regímenes jurídicos en otras latitudes no solamente el tema local venezolano sino del punto de vista global a través de una buena manipulación de lo que es la metodología para hacer derechos comparados llegan a una reflexión analizando respecto de si tiene sentido el debate aquel en torno a si debemos o no codificar el derecho del trabajo y compilar en un único cuerpo de normas todas las instituciones o por el contrario debe haber digamos debe estar orbitando una suerte de normas especiales que atiendan distintas circunstancias como en el caso chileno por ejemplo el tema del teletrabajo ahora recién aunque obviamente un proyecto que ya tenía un tiempo discutiéndose y cito esta frase porque creo que tiene un peso muy especial en el examen que estamos llevando a cabo y que además tiene un ojo muy visionario el doctor Villasville cuando señala que ese tránsito probablemente no se va a dar entre estatutos de igual rango garantista refiriéndose a si este cuerpo de normas especiales comienzan a presenciarte sino entre estos y otros menos protectores más aún cuando el viaje hacia el estatuto más precario suele ser un viaje sin retorno es decir de alguna forma no me refiero a que esto sea una expresión fatalista por el contrario pero que es una expresión muy realista del doctor Humberto Villasville en el cual obviamente estamos claros en que cada una de las situaciones que se van en torno a la transformación del derecho de trabajo va a implicar desmantelar conceptos sobre los cuales muy probablemente en algunos ya no se pueda volver porque creo en el fondo la transformación de los procesos va a imponer realidades que no tienen recesos es decir que ya no va a haber forma que una vez que todo esto termine el tema de la pandemia etcétera volvamos a un estadio como el anterior es decir el resultado del exumo de este proceso que se está viviendo actualmente y que además viene acelerando todo lo que tiene que ver con la dinámica de la transformación digital y en el ámbito de las razones de trabajo va a producir transformaciones irreversibles y por supuesto el derecho laboral va a tener que salir a dar respuesta va a dejar en forma en obsolescencia algunas de sus instituciones por lo menos desde el punto de vista concebido tradicionalmente los va a generar entonces creo que estas dos frases tanto la de Gary Ryder como la de Humberto Villasmil resumen de manera formidable cosas que no son evidentes pero que si son inquietantes y que dejan la puerta abierta para un debate que desde luego es un debate que tiene que venir acompañado de academia tiene que venir a mativos de las instituciones jurídicas en distintas latitudes y obvio creo que con un especial referente que en este momento cobra una importancia para el andamiaje la construcción de un andamiaje jurídico como lo son las normas internacionales del trabajo pero muy específicamente aquellas normas nacionales del trabajo con eso concluyo dejo abierto entonces para la observación comentarios planteamientos preguntas que ustedes tengan bien formular muchas gracias profesor tenemos una pregunta que formula Tomás Fermín y es la siguiente ¿cómo enfrentar procesos de negociación colectiva en medio de esta nueva realidad? la lógica llevaría a pensar que se entraría en un proceso masivo de adaptación de contratos colectivos a las normas post pandemia pero ¿cómo se puede lograr esa adaptación de condiciones con la actualización de beneficios? ¿cuál es el rol de los sindicatos en este momento en el derecho del trabajo ante la tendencia de condiciones que no dependen de las partes? Ok ahí hay como cuatro o cinco preguntas en una vamos a ver cómo vamos articulando esto yo podría irme por la vía muy breve de un buen amigo que es Reynaldo Gilarte que además recién ha publicado en sus redes sociales que se pronuncia a favor del arbitraje para resolver parte de este elenco de situaciones yo tengo algunas bemoles con el tema del arbitraje es verdad que es un medio alternativo para la solución de conflictos cuando hay conflictos de intereses puede ser de mucha utilidad en determinadas circunstancias pero también el arbitraje es dejarle a mano a terceros la solución de un problema que tiene las partes que en este caso sería la organización con los patronos empleadores el rol del sindicalismo que viene dado por un doble un doble reto porque también lo atrapa el tema de la transformación digital cómo queda el ejercicio de la libertad sindical en situaciones transfronterizas cómo queda esto se puede hacer una huelga digital no lo sé es decir obviamente tengo mis impresiones no quiero entrar en esa materia porque no fue exactamente el punto de la consulta el punto de la consulta está asociado a la negociación colectiva la negociación colectiva bien a nivel centralizado a nivel descentralizado es la materialización del ejercicio de la libertad sindical en el cual obviamente las organizaciones sindicales están formulando planteamientos a través de un pliego de peticiones que aspiran sean resueltos por el patrono del empleador estos planteamientos que hacen estas organizaciones sindicales en el caso concreto de Venezuela que creo que es por donde va la pregunta de la persona son planteamientos que suelen estar asociados a las reivindicaciones económicas es decir no son planteamientos que van en torno al poder de dirección no son planteamientos que van en torno a derechos fundamentales del ejercicio de la libertad porque es como una especie de tradición en algunas de estas cosas que se van o se van extrapolando los distintos sectores por práctica de lo que es es la celebración discusión aprobación y puesta en marcha de esas convenciones colectivas de trabajo y en todo caso también la ley orgánica de trabajo tiene algunas formulaciones específicas respecto pero cuando tiene que ver con el tema de cumplimiento de esas cláusulas socioeconómicas si lo estamos circunscribiendo a la realidad local tenemos una primera variable que es el tema del comportamiento de los indicadores económicos en Venezuela el tema de la inflación el tema de la devaluación la pérdida del poder adquisitivo que hace que estas cláusulas que forman parte de una convención colectiva de trabajo pierdan vigencia con mucha celeridad y que sea difícil proyectar acuerdos de dos años de tres años entre las partes que podían quedarse o resultar ser anodinos serían prácticamente nulos porque es avasallante el tema del comportamiento de las variables económicas que van dejando todo esto al traste ¿qué comienza a ocurrir en estas circunstancias? obviamente lo que de punto de vista de la práctica comienza a ocurrir es bueno frente a esta situación en la cual no se puede continuar haciendo un esfuerzo por tratar de ponernos acuerdos sobre variables que pierden vigencia con mucha celeridad las partes tratan de fijar compromisos sin establecer puntos cuantitativos en concreto y dejando la posibilidad a una continua puesta en marcha de mecanismos de negociación entre los sujetos de patrón y trabajador pero por otra circunstancia y aquí es donde viene el tema de la pandemia también incide las empresas no tienen el músculo económico que les permita dar cumplimiento a una convención colectiva que fue concebida en una estimación de una producción que no se está dando y por supuesto y por eso aquella frase Camerlin y León Caín que citaba yo al inicio donde decía que el derecho laboral tributa a la variable económica es obviamente esto es decir no puede pretenderse disociar una institución como la negociación colectiva de una realidad económica como la que se deriva de la consecuencia del COVID-19 entonces en este marco el rol del sindicato ¿cuál es? y es el mismo rol que afortunadamente tiene en este caso el patrón y empleador preservar la fuente de trabajo lo primero es que no claudique esa organización porque eso significaría la pérdida del poder adquisitivo de forma total para todas las personas que prestan servicios en esa organización ¿qué va a implicar esto en cada uno de los casos concretos? bueno pues obviamente la revisión de esas cláusulas socioeconómicas va a implicar la reformulación o reingeniería de los procesos productivos y va a implicar decisiones rudas para ambos actores para el patrón y empleador obviamente lo va a implicar pero también lo va a implicar para las organizaciones sindicales y por lo tanto hay un escenario de pandemia en donde existió en una parte además una suspensión de la relación laboral ahora hay una reactivación parcial pero de nuevo no están los números que permiten dar respaldo y cumplimiento de esto ¿se puede negociar a la baja una convención colectiva de trabajo? si nuestra ley orgánica del trabajo lo establece en el artículo 148 se puede desaplicar algunas cláusulas de la convención colectiva hay un procedimiento establecido es algo muy cuesta arriba no es nuevo esto nació en el anteproyecto de la ley del trabajo del año 1985 en el proyecto de la ley del trabajo del 88 se mantuvo se fundamenta y termina quedando establecido en el artículo 525 de la baja ley orgánica de trabajo en 1990 sobrevivió a la ley orgánica la reforma del año 1997 sobrevivió a la constitución de 1999 que en el artículo 89 establecía el principio de intangibilidad y además recibió una interpretación de la sala constitucional favorable a este mecanismo a esta institución y no solamente esto se amplió en el ámbito de aplicación de esta institución y ya no solamente quedó para el ámbito del derecho colectivo de trabajo sino también para el ámbito del derecho individual de trabajo la realidad obviamente contrasta porque la forma de concretar este artículo no ha sido permeable del todo en la administración del trabajo y esto pues ha significado desde luego ciertas restricciones en la aplicación de esta institución entonces para cerrar y concluyendo respecto a la pregunta específica que nos hace esta persona Tomás creo que era el nombre en primer orden ¿cuál es el rol de las organizaciones sindicales? bueno junto con el empleador tratar de concertar condiciones de prestación de servicios que no estrangulen a ninguno de los dos actores que permitan la continuidad del proceso productivo pero que permitan también el punto de vista económico para el patrón o para los compromisos con el trabajador en el entendido que tienes distintos mecanismos entre los cuales está el artículo 148 o puedes irte incluso a la línea del arbitraje como una tesis mucho más profunda a la línea del arbitraje y parte de las circunstancias derivados del intento de concertar condiciones frente a un contexto que amerita que ambas partes hagan mutas concesiones bien Alejandro Colmenares plantea lo siguiente en su opinión ¿cuáles de los elementos de la relación de trabajo en su concepción tradicional son los que más dificultades entrañan para adaptar el derecho del trabajo a la nueva normalidad? No sé si entendí bien o sea digamos entiendo que el planteamiento es elementos del contrato de trabajo nueva realidad ¿cómo nos insertamos? A ver en cuanto a ¿qué va a implicar ir hacia esa nueva normalidad? Obviamente va a venir y eso es necesario entenderlo va a venir un periodo en el cual el derecho laboral tiene el principal reto de tratar de proteger a la mayor cantidad de sujetos que prestan servicios de forma personal pero esa protección no puede ser absoluta como se pretendió en algún momento en el que a la ausencia de ningún tipo de normativa se construyó un principio de progresividad en el cual acompañaba el principio de renunciabilidad el principio de orden público laboral el principio de intangibilidad fueron tejiendo todo un entramado jurídico y unas conquistas que fueron llevadas a cabo por el poder colectivo los trabajadores organizados a través de organizaciones sindicales fundamentalmente y que terminó patentándose en distintas reformas normativas en distintos países incluyendo en el caso venezolano que dificulta un retorno a la nueva normalidad yo no veo tanto que el problema del retorno a una activación digamos productiva laboral sea el tema del derecho laboral por lo menos en el caso venezolano en el caso venezolano de hace algún tiempo el presupuesto de lo que significa tener una nómina perdió peso dentro de lo que tiene que ver con todas las erogaciones que formule el patrono ya no tiene el significado que tenía antes al punto que cuando una empresa del punto de vista económico no está en un buen momento no es la primera opción ya recortar personal porque ya no tiene el peso que tenía en algún momento o sea hoy tener varios trabajadores en una empresa no es tan costoso como lo pudo haber sido en el pasado entonces yo no veo que la dificultad en transitar a nueva normalidad esté asociado directamente a algunas cláusulas del contrato de trabajo pero en una revitalización económica si un estadio hiperproteccionista del derecho laboral va a ser impedimento para el desarrollo del aparato productivo y ahí vamos a ir de nuevo al esquema tradicional donde algunas personas podrían proponer una nueva flexibilización del derecho laboral que malentendida podría llevar a una desregulación y otras personas se van a anclar en el derecho laboral clásico a decir esto tiene que ser no negociable tiene que ser irrenunciable tiene que garantizarse que de esto no se pueda disminuir absolutamente nada y lamentablemente en una situación de transformación del proceso productivo no puede haber un anclaje al derecho laboral clásico entonces ¿debe transformarse el derecho laboral? sí ¿qué instituciones deben transformarse? todas ¿algunas desaparecerán? sí otras verán un nuevo florecimiento una nueva concepción esa nueva concepción debe ir siempre de la mano de cuáles son los fines del derecho laboral obviamente garantizar el acceso al empleo proteger la permanencia en el empleo el garantizar un trabajo decente el garantizar la suficiencia del salario etcétera pero voy a poner los indicadores de cómo esto no puede manejarse de una forma irreflexiva es decir no se puede garantizar el empleo prohibiendo el despido sino fomentando la creación de unas nuevas plazas de trabajo y para eso las condiciones normativas deben estar diseñadas en torno a eso debe haber mucha más flexibilidad para poder prescindir de los servicios de un trabajador porque en la medida en que exista imposibilidad y se reduzca esto a una situación tan difícil como la que actualmente se tiene por ejemplo en el caso venezolano con la estabilidad absoluta se termina fomentando impunidad laboral entonces estas son las cosas que una política laboral en abstracto debe construir de cara a una visión con esos binoculares y me pongo los lentes los principios del derecho del trabajo pero miro hacia el horizonte para identificar esa transformación hacia donde me lleva esta pandemia hacia donde me lleva y a partir de aquí construir algo que sea viable desde el punto de vista del derecho del trabajo y que no se circunscriba únicamente a la trinchera de el derecho del trabajador es irrenunciable o vamos a un mecanismo de flexibilización mal entendida es decir de regulación que deje por fuera a todo el mundo el derecho laboral debe tomar la decisión de por la vía de la agenidad cerrar la válvula pero por la vía de la interpretación de otras variables abrir la válvula también para liberar parte del escape es una situación de equilibrio en la cual obviamente yo creo que hay que mirar con muchísima atención lo que viene desarrollando la organización internacional del trabajo porque en la recomendación específica sobre el tema de la delimitación del contrato de trabajo que ha dado lugar a ensayos a libros a conferencias a foros etcétera y que por ejemplo hoy por hoy permite tener respuestas efectivas frente a nuevas formas de prestación de servicios donde está involucrado también el tema del uso de la tecnología como por ejemplo el caso de Uber en el tema de los taxistas etcétera y si son o no son trabajadores entonces el tutelaje hacia donde va pues va hacia ese equilibrio entre donde si existe verdaderamente una relación laboral debe haber tutela y si la relación laboral no existe no se puede estirar una institución jurídica para proteger a una persona porque esto simplemente va a traducirse en una situación despavorable para la creación de nuevas plazas de trabajo para el desarrollo económico entre otras variables bien Joshua Bograt plantea lo siguiente podríamos pensar entonces que nuestro derecho del trabajo más la jurisprudencia sobre el test de laboralidad no nos dan una solución justa o acorde al reto que presentan actualmente modalidades de trabajo de servicios como Uber por ejemplo para determinar la existencia o no de un vínculo laboral en cuanto al planteamiento de Joshua para responder en muy apretada síntesis nosotros vivimos en una primera fase una trilogía donde había prestación personal de servicio donde si se daba una remuneración y donde si se daba la subordinación se respondía esto A más B más C es igual a tenemos una relación laboral el tiempo hizo que las nuevas formas prestación de servicio no encajaran en esa trilogía y ameritaran protección o por el contrario que con ese análisis de esas tres variables fuesen insuficientes para delimitar cuando había o no una relación laboral y podía llevarse a la conclusión errónea decir si hay una relación laboral donde no la había o no hay una relación laboral donde sí la había y allí obviamente ocurren algunos fenómenos en el caso venezolano lo que dice Joshua está de alguna forma asociado a lo que fue la implementación del test de laboralidad con aquella sentencia de Mireia Beatriz Horta contra Fina Pro del 13 de agosto del año 2002 donde la sala de casación social decide incorporar el test de indicio que adjudican atribuyen al doctor Arturo Bronstein y en el cual la sala además hace unas añadiduras luego de incorporar siete variables para delimitar si existe un contrato de trabajo y obviamente esto implicó diversos debates en la teoría que ya se había manifestado antes con el caso de Diposa donde se había expuesto aquellas llamadas zonas grises o de frontera en las cuales no se sabía que la subordinación por sí misma ya no era un elemento suficiente para limitar el contrato de trabajo se incorpora el test de laboralidad comienza una vertiginosa aplicación de este test de laboralidad aún hoy sobrevive ese test de laboralidad prácticamente desde el punto de vista pragmático lo que se traduce hoy es que la respuesta es citar el test de laboralidad se hace un examen casi que muy muy directo de alguna de esas variables y se arriba a una conclusión la mayor de las veces ese test se está orientando hacia la ajenidad como elemento esencial de limitación del contrato de trabajo pero también el paso del tiempo ocurrido estamos hablando de una realidad del año 2002 estamos en el año 2020 obviamente las transformaciones los procesos productivos también han retado a ese test de laboralidad para decir si estamos o no en posibilidad mediante su aplicación de poder llegar a exámenes con respuestas correctas que disparen o no la tutela del derecho laboral a nuevas formas de prestación de servicios el doctor César Carballo en un ensayo que publica en ese libro que acabo de mencionar presentado por el Palacio de Academia de Ciencias Políticas y Sociales Verónica Jurídica ha abordado el tema porque además en su línea de investigación César cita el caso del ABC en el sistema anglosajón pero adicionalmente de esto yo creo que y por eso es mi planteamiento todo vuelve a los principios del derecho laboral porque en este caso habría que hacerse del principio de la primacía de la realidad o de los hechos sobre la forma para poder hacer el examen concreto al cual tiene derecho el juez que está tratando de inquirir la verdad bajo el principio y mediación para poder llegar a la conclusión correcta de si en este caso los términos en los cuales fue ejecutada ese funcionamiento esa labor llevan como consecuencia a que se declare la existencia de una relación laboral en una sentencia en particular se cita además un criterio de esencialidad en el cual se señala que si la labor ejecutada por ese prestador de servicio es fundamental para que la empresa logre o consiga su objeto económico no puede decirse que no hay una relación laboral en ese caso estoy haciendo un argumento muy simple mucha síntesis que es algo además muy peligroso y delicado porque obviamente es muy complejo tiene que ver con derecho anglosajón había que revisar otras variables pero el test de laboralidad también está retado en tiempos y circunstancias por supuesto que lo está y lo va a estar cada vez más porque existen modalidades de prestación de servicios que no fueron originalmente concebidas o que no estaban en el panorama cuando ese test se implementó en el caso venezolano y la evolución jurídica va marcando la pauta basta ver las sentencias no solamente de Uber de Dynamics el caso de Globo el de Rappi es decir que en distintos países tanto en Europa como en Latinoamérica van produciendo respuestas jurídicas en algunos casos por estinamiento de las instituciones en otros casos con la incorporación de criterios que conviene analizar tener en cuenta y de alguna forma incorporar a nuestro esquema normativo Gracias Marilén Ríos y también Arelis Isele plantean consultan sobre la si bien dice que si bien la conferencia está enmarcada en el ámbito del derecho laboral preguntan por la situación de los funcionarios públicos regidos por la ley del estatuto de la función pública preguntan si usted qué opinión tiene sobre cómo dinamizar la realidad de esa función pública y si estos parámetros condiciones que usted ha expuesto cree que se pueden aplicar a los funcionarios públicos bien gracias a el y a la otra persona que hace la pregunta Maribel a ver en el caso del régimen de relaciones laborales del sector público como lo sabemos está el régimen funcional y están también trabajadores que prestan servicios en el sector público que se rigen por la ley orgánica del trabajo en este segundo lote obviamente no hay duda de que estamos hablando de una situación que por supuesto cabe porque estamos hablando de que lo que cambia es que el patrón en este caso es el Estado ahora en el caso del funcionario del sector público obviamente la ley del estatuto de la función pública en mi criterio requiere revisión urgente revisión es una ley que nació obviamente en un momento estelar de lo que fue el derecho laboral porque obviamente coincide a posteriori de la constitución deroga la ley de carrera administrativa incorporó algunas variables que son muy importantes y como ley de derecho público al fin obviamente se le permite al Estado hacer aquello que está expresamente establecido un principio básico del derecho público y por lo tanto obviamente es una ley que tiene que ser lo más específica posible no lo fue en buena parte de algunas instituciones que están allí y esto pues en el tiempo viene de alguna forma afectando lo que es la inversión yo creo que el régimen funcionarial del sector público también debe ser dinamizado y aquí voy a hacer algún tipo de especulación adicional quiero poner un ejemplo del pasado que nos permita hacer un paralelismo para lo que podría significar esta breve exposición de esta tarde en lo que puede ser el futuro también para el sector público hace tiempo atrás no se hablaba de la negociación colectiva en el sector público y digo hace tiempo atrás no hace mucho tiempo se hablaba de actas convenios y esas actas convenios venían sustituyendo mutati mutandi lo que era el ejercicio de la negociación colectiva en el sector público y fue producto de la evolución y fue producto del desarrollo del derecho laboral que terminó rompiéndose ese dique que a mi juicio absurdo que no permitía hablar de la negociación colectiva en el sector público si quiero irme a un episodio aún mucho más crítico en el nacimiento del derecho laboral venezolano en el año 1936 estamos claros que hubo una ley de taller de establecimientos públicos de 1917 que en el año 1928 una ley de trabajo pero digamos en el año 1936 cuando se establece la ley del trabajo se hablaba de los trabajadores y no se precisaba si esto incluía o no dentro de su ámbito personal de aplicación a los trabajadores del sector público y mientras la jurisprudencia se ocupó entre el año 1936 a 1938 de tratar de incluir a los funcionarios del sector público en el ámbito de aplicación del derecho laboral el reglamento del año 1938 los excluyó en un artículo eso lo relata Jesús Caballero Ortiz en uno de sus trabajos y esto significó que hasta el nacimiento de la ley carrera administrativa hubo una suerte de desamparo por parte de lo que era la prestación de servicios en el sector público ¿qué ocurrió en el fondo? bueno terminó desarrollándose una normativa especial para resolver el problema jurídico de los trabajadores de este sector y en mi juicio a mi juicio si uno dice bueno antes se excluyó por vía reglamentaria algo que no estaba precisado en la ley posteriormente vino el artículo 8 famoso de la ley orgánica del trabajo esto rompió el dique a la larga de lo que era el tema de la negociación colectiva en el sector público que ya no quedó reducida al acta convenio sino a un proceso muy particular de negociación colectiva en el sector público que además hoy en parte está recogido por la nueva ley orgánica del trabajo del año 2012 qué cabe esperar frente a una transformación bueno es que la transformación abraza no solamente a los trabajadores del sector privado la forma de prestación de servicios abrazan a los trabajadores del sector público más temprano que tarde la tecnología los va a arropar más temprano que tarde van a tener que incorporar en su ejecución de funciones paralelismos que hoy son naturales al sector privado y que van de alguna forma a implosionar una estructura que va a demandar que exista una revisión integral de este régimen jurídico que de alguna forma nació para proteger para tutelar al funcionario público para de alguna forma evitar una discriminación por razones políticas pero que en el tiempo sea que se viene quedando digamos rígido estático hasta casi ya anacrónico frente a las nuevas realidades entonces sí en mi criterio sí se puede dinamizar esto se puede totalmente hacer paralelismo de todo lo que estamos conversando la sesión a los fines del sector público obvio es ley diferente hasta que no exista una norma que expresamente lo contenga no se va a poder llevar a cabo pero como estamos haciendo un planteamiento del ámbito teórico la respuesta es que cada una de estas cosas que se vayan instituyendo revisando o incorporando el sector privado tiene un paralelismo natural también con el sector público nos quedan cuatro minutos para concluir la actividad pero hay dos preguntas profesor que considero muy importantes vamos a tratar de atenderlas en este breve lapso la primera es creo muy concreta es de Norca Celidet que pregunta ¿tiene conocimiento de que se esté elaborando una ley que regule el teletrabajo en Venezuela? No es decir no hay una norma especial actualmente es algo que se está planteando sí se ha planteado en varias oportunidades sin embargo no hay una norma específica en este momento que esté en proceso de elaboración por lo menos no por los canales de la Asamblea Nacional como cuerpo legislativo y recordemos que el Poder Ejecutivo puede desarrollar el espíritu propósito y razón de la ley pero no sustituir el Poder Legislativo como tal entonces la respuesta es formalmente no sin embargo obvio ha habido experimentos ha habido planteamientos sobre ese tema que aún no están conformados en un proyecto de ley y finalmente Edwin Marval plantea lo siguiente uno de los escollos que presenta el teletrabajo transfronterizo es la competencia jurisdiccional en los casos a dirimir cuando las empresas se encuentran en el extranjero cuál es su perspectiva al respecto si el derecho laboral no está aislado para decir una respuesta muy apretada síntesis aquí es muy importante muy valioso el aporte del derecho internacional privado este era un tema que yo hace años discutía cuando incluso era yo apenas pasante con un doctor que es el doctor Víctor Hugo Guerra formidable especialista en materia de derecho internacional privado profesor ex profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y recordemos que aquí hay dos cosas importantes que maneja siempre el derecho internacional privado quién es el juez que tiene jurisdicción para conocer y cuál es el derecho aplicable y esto en un tema de situación de trabajo transfronterizo toma vital importancia porque es ahí donde el contacto del derecho laboral con otras disciplinas como en este caso ya no es derecho fundamental que lo ha tenido como el derecho penal que lo ha tenido etcétera aquí en este caso es en específico con el derecho internacional privado es vital para poder en una situación de un trabajador que presta servicio en condiciones de teletrabajo poder determinar cuál debería ser el derecho aplicable o no de acuerdo a estas reglas de derecho internacional privado y con esto cerraríamos entonces la sesión de preguntas profesor muchas gracias al profesor Jair de Freitas por esta interesante disertación gracias a ustedes por su asistencia y los invitamos nuevamente a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be donde podrán conocer nuestra oferta en estudios de cuarto nivel la facultad de derecho de la universidad católica andrés bello cuenta con programas de ampliación programas de estudios avanzados y especializaciones en diversas áreas del saber jurídico así como con un doctorado en derecho las prescripciones para nuestros programas estarán abiertas hasta el 31 de julio de este año síganos en nuestras redes sociales a través de las cuales informamos la programación de todas las actividades preparadas por la UCAP en el marco de la iniciativa UCAP al aire esas redes sociales son arroba en la UCAP arroba postgrado UCAP arroba postgrado guión bajo UCAP G de Guayana es la cuenta de la dirección de postgrado de la sede de Guayana y arroba UCAP virtual la grabación de esta conferencia será publicada en las próximas horas en los canales y redes sociales tanto de la escuela de derecho como de la dirección de postgrado muchísimas gracias gracias por su participación y feliz tarde profesor Jair muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y hasta una nueva oportunidad que laтора de la tercera que la tercera se reproducirían de la vida en la audiencia y y Gracias.